Son solo cinco días para estas elecciones del 6 de junio y para hablar sobre este proceso del próximo domingo. Saludo con gusto esta noche a Martín Fadmora, consejero electoral del INE y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sofía, un gusto saludarte a ti y a través de ti a la auditoria. Muchas gracias, consejero, por su tiempo. Estamos listos ante una jornada electoral, ante, bueno, de campañas. Consejero, muy triste diría yo, que quizá a una gran parte de la sociedad desanima. Pero, ¿cuál es la importancia ante lo que hemos visto durante estos meses de campaña, la violencia, sobre todo, las desacreditaciones políticas de salir a votar este 6 de junio? Pues mira, Sofía, en contraste con eso, lo que te puedo decir es que la ciudadanía se ha apropiado de la elección. ¿Por qué te digo esto? Porque, mira, tenemos a todos los funcionarios requeridos que van a recibir la votación. No hemos tenido rechazos en una situación considerable. Tenemos al 100% de los funcionarios que van a estar el domingo recibiendo la votación. Están capacitados el 99.33%, es decir, prácticamente todos. Y han acudido a simulacros prácticamente del 80%. Y realmente están creadas las condiciones para que, a pesar de que los actores políticos han tenido campañas como las que tú señalas, la ciudadanía se ha apropiado de la elección y, por ejemplo, en la pandemia, no ha sido un factor. De tal manera que podemos hoy día asegurar que el próximo domingo la jornada electoral se va a desarrollar en condiciones, uno, de seguridad sanitaria, por los protocolos sanitarios que hemos tomado, y otro porque van a estar instaladas las casillas a lo largo y encho del país porque los funcionarios respondieron, la ciudadanía respondió, nuestros vecinos, nuestras vecinas, porque se están capacitando y porque ayer, en el primer día en el que ya se está entregando el material a los ciudadanos, se entregó ya prácticamente el 40% del material y ya más de la mitad del material ha salido de nuestras bodegas y está en distribución desde ayer hasta Ligierda. De tal manera que lo que te puedo decir es que a pesar, digamos, de ese ambiente o de esa narrativa que se ha construido, la ciudadanía se ha apropiado de la elección. Esta frase me gusta, consejero, suena muy bien y usted se refiere a todos aquellos ciudadanos que van a participar siendo parte de las elecciones, es decir, con su presencia en las casillas. ¿Pero qué hay de los votantes? ¿También cree que se van a apropiar de esta elección? ¿Cree que habrá una buena participación del total del electorado? Mira, las proyecciones que algunas encuestas han, algunas casas encuestadoras han dado estos días es que se espera una votación en base a estos datos alrededor del 50% o más del 50%. Las elecciones intermedias anteriores habían rondado en el 41%, el 42%, el 44%, de tal manera que se espera una participación superior a la del promedio de las tres elecciones intermedias anteriores. Son pronósticos que hacen casas encuestadoras. ¿Y por qué se espera eso? Porque hay que recordar que a raíz de la reforma del 2014, se empataron muchas elecciones y esta frase tan trillada que se ha escuchado a lo largo de todo este tiempo, que es la elección más grande de la historia, está haciendo que hay una confluencia de muchísimas elecciones locales con la elección federal y las elecciones locales siempre atraen mucho más al votante que las elecciones intermedias a diputaciones federales porque solamente hay dos entidades en las que no habrá elecciones a alcaldía. Solamente habrá dos entidades en las que no habrá elecciones a diputaciones locales. Pero la de las alcaldías, que es una elección que le llama la atención a la mayoría de los ciudadanos porque es la autoridad inmediata la que nos brinda servicios, la que nos resuelve problemas, va a haber una renovación de las alcaldías en 30 entidades de las 32. Además están las 15 elecciones a las gubernaturas, que también suelen ser elecciones con promedios de participación que rondan los 60%. Entonces, todos estos elementos creo que apuntan a que habrá también, que no solamente quienes sean funcionarios y se han apropiado de la elección, sino yo creo que también va a haber una flancha de votantes superior al de las elecciones intermedias 3. Ojalá así sea, consejero, porque como bien dice, esta frase suena trillada, el de las elecciones más grandes de la historia en México, y generalmente pensaríamos que son más importantes las donde se elige presidente y no estas intermedias. Pero estas particularmente, por el tamaño, obviamente, definen muchas cosas en el país, sobre todo en el momento que estamos viviendo, político, por la pandemia, por muchos motivos, consejero. Sí, definitivamente, con la elección de la próxima jornada electoral va a haber toda una composición, una reformulación del poder político a lo largo y ancho del país. No es solamente la elección federal con los 500 diputados, sino son todas estas alcaldías, estamos hablando de 1.923 presidencias municipales y alcaldías. Como te digo, solamente son dos estados en donde no habrá elecciones. Son 2.057 sindicaturas, 14.426 regidurías. Es decir, estamos hablando de los niveles de gobierno más inmediatos, que son los que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, y todo esto va a implicar una nueva conformación del poder político en ese nivel, pero también en otros niveles, como son las diputaciones locales, gubernaturas y también la diputación federal. Por eso es que las estimaciones que están haciendo las casas encuestadoras consideran que, contrariamente a lo que ocurría en otras elecciones intermedias, en donde no había tanta confluencia de elecciones locales, se espera una mayor participación. Y como te digo, estos otros datos que te he dado de cómo quienes han sido nombrados funcionarios y están recibiendo los paquetes, estamos teniendo números incluso superiores que en la elección del 2018. Me refiero al número de ciudadanos capacitados y también me refiero al número de ciudadanos que ya confirmaron su participación. Bueno, evidentemente, como estamos hablando de un millón y medio, cifras raras, estamos hablando de un millón cuatrocientos sesenta y doscientos treinta y dos. Bueno, a lo mejor puede haber alguno que el día de la jornada electoral no asista, pero el hecho de que esté capacitado el noventa y nueve punto tres por ciento, significa que en términos generales van a estar presentes. Y creo que también los votantes lo van a hacer. Y además existen las condiciones para ello, tanto las condiciones sanitarias como un ambiente... Es verdad, mira, por ejemplo, ayer sonó mucho el tema de Chiapas, en donde los normalistas que tienen una serie de demandas locales y muy específicas, que por cierto no tienen nada que ver con la electoral, pero sí incendiaron un módulo de atención ciudadana para credencialización, que por cierto ahorita no están funcionando porque ahorita no hay credencialización. Son demandas muy locales que no tienen que ver con la electoral, estrictamente hablando, y que están siendo también atendidas. El día de ayer tuvimos una reunión con la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, y estuvimos también viendo y afinando mecanismos de coordinación mutua, precisamente para que se puedan ir todos esos asuntos locales, que se puedan ir resolviendo, de tal manera que no exista una afectación a la jornada electoral. Y los distintos temas que han surgido en estos días han sido asuntos de demandas muy locales, muy focalizadas, y en ese sentido creemos que existen las condiciones para que la ciudadanía pueda acudir con paz y tranquilidad este próximo domingo a la jornada electoral. La consejera, así sea, porque de verdad es importantísimo, como siempre digo, ejercer este derecho, pero también esta obligación. Oiga, consejera, ahorita que hablábamos de las casas encuestadoras, pues también estas mismas han dicho que se prevé una contienda muy cerrada en algunos de los estados donde se va a elegir a gobernador. En ese sentido, temen por lo que venga después, no el día de la jornada, sino las impugnaciones que se pudieran presentar, sobre todo del partido en el poder, que ya se ha anticipado a decir que son ganadores en tal y tal estado. Mira, sabemos que en las encuestas es un ejercicio estadístico, demoscópico, que incluso ya hoy día es utilizado hasta como una especie de estrategia. Los resultados que cuentan serán los resultados que den las autoridades electorales. Está previsto la realización de conteos rápidos, tanto a nivel federal como en las 15 gubernaturas. Estos conteos rápidos van a ser realizados por el INE. Se van a dar a conocer resultados de los conteos rápidos el mismo domingo, en un tiempo aproximado entre las 10 y media a las 11 de la noche, tanto el de diputaciones federales como el de gubernaturas, con excepción de aquellas gubernaturas en donde el uso horario es distinto, como sería el caso de Baja California, por ejemplo. Se va a estar generando información en el PREP, que es otro ejercicio distinto, en donde las taxas van a estar llegando en tiempo, digamos, real, conforme vayan llegando, se digitalizan, la ciudadanía las puede ver. Entonces, realmente hay muchos elementos de información que las propias autoridades electorales, tanto el INE como los organismos locales electorales, van a estar dando, que van a inhibir esas autoproclamaciones, que es muy probable que existan, porque también forman parte de la estrategia política de los actores, pero hay suficiente información oficial, tanto mediante el mecanismo del PREP, como el mecanismo de los conteos rápidos, que permitirán que la propia ciudadanía tenga información suficiente para tener los datos precisos, de tal manera que cualquiera que se quiera autoproclamar ganador, habrá forma de contrastar, tanto con las actas que estarán en los PREPs, va a haber un PREP nacional, y además va a haber PREP en todas las entidades, así como también con los conteos rápidos, que incluso son realizados por el INE. Pues, consejero, con esta participación que han mencionado, ya casi un millón y medio de mexicanos involucrados en el proceso como funcionarios de Casilla, con esta espera, esta esperanza además, que hay de esta participación ciudadana para ir a votar, y con la necesidad más que nunca de apoyar a las instituciones, después de los embates que ha tenido el INE, incluso desde el partido en el poder y el presidente sobre todo, pues no queda más que respetar, y ojalá así sea, los resultados confiando en que son los correctos y en que el INE tiene toda la capacidad para realizar su trabajo como debiera, porque creo que eso es lo que necesitamos ahorita, y creo que de eso la ciudadanía debe de tener plena claridad de que el Instituto ha desplegado todos los esfuerzos y estas cifras que te estoy mencionando dan muestra de ello, de que la elección está servida a la mesa y las condiciones para que la ciudadanía salga y mediante su voto personal resuelva cómo quiere que se conforme la vida pública, la vida política del país, y que lo que se deposite en las urnas será contado, bien contado, transparentado, a través de los distintos mecanismos de información, que eso y sólo eso es lo que definirá cómo quedarán conformadas las alcaldías, los congresos locales, las gubernaturas que están en disputa y el Congreso Federal, y lo puede saber con toda confianza, y también puede acudir con toda confianza de que desde el punto de vista sanitario no se están tomando todas las medidas para minimizar los riesgos mediante una serie de protocolos que incluso al llegar a la casilla van a poder ver un cartel en donde se va a establecer cuál es el mecanismo sanitario que se debe de seguir, lo cual también creo que es importante que la ciudadanía lo sepa, se han creado todas las medidas sanitarias adecuadas para que se pueda ir a votar con los mínimos riesgos. Que así sea, consejero. Gracias por su tiempo para informar a la audiencia del Financiero Bloomberg 20 horas y estaremos muy pendientes el día de la jornada, por supuesto, informando aquí a través del Financiero Bloomberg. Gracias, consejero Martín Fasmora. Gracias, buenas noches. El consejero electoral Martín Fasmora del INE. Hay que salir a votar este 6 de junio. Momento de una pausa, pero al regresar anuncia la Secretaría de Salud 4.000...